150 páginas de reportajes, tribunas, datos y entrevistas con primeros ejecutivos y profesionales relevantes, 80 firmas de artículos, más de 3.000 contactos de comunicación corporativa en España. Esto es, a grandes rasgos, el Anuario de la Comunicación 2015, editado por la Asociación de Directivos de Comunicación, DIRCOM, una publicación patrocinada por Gas Natural Fenosa, Cantar Media, Marco de Comunicación y Mediaset. Su primera presentación ha tenido lugar el 30 de junio en Madrid. En el mes de julio, el Anuario de la Comunicación de DIRCOM se va a presentar en México, DF, en Medellín, Colombia, en Buenos Aires y en Sao Paulo. Es un anuario con muchas caras. Estáis representados, los socios hablan, los socios están presentes. Destacan en portada dos grandes estudios sobre la profesión de DIRCOM, la primera edición del Latin American Communication Monitor, LCM y la quinta de El Estado de la Comunicación en España, un estudio elaborado por DIRCOM. Dato importante, un 92% de nosotros creemos que la comunicación ha incrementado su importancia en la sociedad. Poco a poco vamos avanzando y vamos estando más presentes en los comités de dirección. La comunicación está integrada en la estrategia. Otros datos de interés están relacionados con el impacto de la crisis en presupuestos y medición, datos salariales y el avance de la comunicación con conciencia en el ejercicio diario de la labor. El Latin American Communication Monitor es fruto del trabajo de la European Public Relations, Education and Research Association, EUPRERA, con DIRCOM como socio estratégico y el patrocinio de FCC. Lo presentan su directora, Ángeles Moreno, y su coordinadora, Cristina Navarro. Se ha realizado por primera vez en Latinoamérica como parte del proyecto Global Communication Monitor, que está vinculado al European Communication Monitor, conocido hoy como el mayor estudio longitudinal sobre la profesión de gestión de comunicación en todo el mundo. Es el primer estudio que muestra cuál es la situación de la comunicación corporativa y sus profesionales en América Latina, sobre datos aportados por 803 encuestados de 18 países. Cuestiones sobre formación, networking, canales de comunicación y redes sociales son algunas de las analizadas en un estudio que puede descargarse íntegro en las direcciones que aparecen en pantalla. Para completar el panorama de la profesión en el mundo, comparecen en el evento dos figuras representativas. En primer lugar, Eduardo Oliveira, presidente de la Asociación Portuguesa de Comunicación de Empresas, APCE. Tenemos 300 asociados que representan la mayor parte de las medias y grandes empresas del país. Además, tenemos también asociados individuales como DIRCOM. ¿Cuáles son las relaciones de APCE con DIRCOM? Son muy buenas. Tenemos una relación que queremos que sea aún más estrecha. No hay relaciones para no trabajar en conjunto en prol de la comunicación en Iberia. Por último, Roger Bolton presenta los rasgos esenciales de la Arthur Page Society que preside y que agrupa a los directivos de empresas y agencias más relevantes en comunicación en Estados Unidos. Su asociación toma el nombre de un auténtico visionario de la comunicación, Arthur Page, vicepresidente de AT&T entre 1927 y 1947. Su legado son los principios de Page. El Anuario de la Comunicación 2015 ya está disponible. Si no has podido acudir al acto de presentación, tu ejemplar te espera en la Asociación de Directivos de Comunicación.